Bueno, lleva una cosa que no me ha gustado mucho, yo llevo aquí 18 años ya y cada entrenamiento que he venido aquí he venido con mi padre, si soy futbolista es gracias a él y él me aconseja como padre, pero aquí las decisiones las tomo yo. El club hace una propuesta de renovación porque cuenta conmigo, el entrenador también dice cuenta conmigo y yo decido esperar un poco, bueno, tengo mucho tiempo parado y decido esperar a ver cómo se va desarrollando la temporada a la hora de, antes de renovar y de tomar cualquier decisión. También se relaciona con algún equipo con el que no he hablado ni muchísimo menos, no creo que me merece que se digan cosas, no sé exactamente para qué, pero bueno, quería dar algo muy claro, el máximo y después ya tenemos muchos compañeros y el entrenador es el que decide si el jugador es mejor. Yo de momento me limito a entrenar y a intentar hacer lo mejor posible para estar preparado si me llegara alguna oportunidad. Por un poco, estoy esperando porque bueno, es lo que te digo, llevo mucho tiempo sin jugar, prefiero ver cómo se va desarrollando la temporada y a veces de tomar alguna decisión. La situación ahora, ¿cómo la podríamos describir? ¿Puedo decir que estáis negociando o seguramente hubo esa oferta y ahora está preparado? No, estamos hablando, estamos hablando, no lo está parado ni mucho menos, estamos hablando, pero bueno, yo creo que es entendible que después de tanto tiempo sin jugar, pues prefiera esperar un poco a ver cuál es la situación. Gracias. 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 Gracias.